qué tanto caos puede hacer el peter parker de tom holland podría poner en peligro a un parque menos una vez más al auto de la ruta el geek les saluda jorge para el momento que estamos haciendo esta grabación se está llevando a cabo el evento de 23 uno de los eventos más importantes de disney en los que presenta sus nuevos proyectos para tanto cine televisión e incluso sus parques temáticos y queremos aprovechar la oportunidad y el algoritmo para hablar de una de sus nuevas atracciones en sus parques de disney california adventure específicamente avengers campus estamos hablando de web slinger es la nueva atracción de spiderman tenemos la montaña rusa dogs revenge en abu dhabi y tenemos la legendaria atracción creada en 1998 the amazing adventures of spiderman en las islas de la aventura de orlando florida dice en su sección de avengers campus que existe en su propio punto del multiverso del universo cinematográfico de marvel un punto en donde no han peleado contra tanos pero pueden existir dos capitanes américa y dos black panther siempre y cuando no se encuentren al mismo tiempo la historia de esta atracción es que tony stark ha creado dentro del avengers campus una facilidad para que jóvenes genios puedan desarrollar un proyecto deciden crear este proyecto de vehículos web que es un vehículo en el que ocho personas cuatro de cada lado pueden viajar rápidamente en distintos puntos del campus e incluso pueden activar disparadores de la araña pasados en los disparadores de el hombre araña durante la presentación peter parker también demuestra que está trabajando en un proyecto de arañas robots que tienen un sistema de replicación y más rápido lo que mojas un gremlin estas arañas se están multiplicando amenazando con destruir todo el avengers campus los visitantes tienen que entrar en los vehículos web y ayudar al hombre araña con las telarañas para poder salvar el parque un enorme y gigantesco videojuego interactivo y también que tiene bastantes guiños apenas llegas cuando estás en los pasillos ves fotos de los otros adolescentes genios que están trabajando con peter parker en el proyecto que incluyen a harley kiner de iron man 3 lunela lafayette que es la niña de mundo real y devil dinosaur dorin green conoce en los cómics como chicardilla muchos de estos personajes no han salido en ninguna película hasta el momento que tiene esta atracción es que utiliza un sistema de sensores y pantallas interactivas les detecta los movimientos de tus brazos en un riel de tiro al blanco disparando a pesar de que es una maravilla de la tecnología mucha gente tiene problemas al respecto de esto problema número uno es que la atracción está basada en el peter parker de tom holland no hay problema con tom holland es que simplemente lo pone a hacer el papel de este muchacho que él mismo causa su propia destrucción cuando sale de la atracción pues no sólo comprar los robots basados en las arañitas del parque puedes comprar guantes y otros artefactos periféricos que cuando regresas a la atracción te permiten tener una mayor precisión para disparar son esas cosas que hacen que la gente no le haya gustado mucho la atracción pero la atracción se separa por sí sola y sería interesante ver cuál sería el destino de esta atracción tomando en cuenta en que hay rumores de que universal pierda la licencia del área de marvel que ha tenido por los últimos casi 20 30 años creo que a la gente le hubiese gustado ver una atracción que involucrar un poquito más la presencia de algún villano pero ya está muy claro en el psu que los mismos superhéroes causan su propio desastre no duden de pasar y disfrutar todas las veces que quieran de la atracción web sling realmente es una maravilla tecnológica muchas gracias por acompañarte de la ruta el grito de la presión de la y suscríbete